¿Usted cree que tener una pareja, mujer, puede limitar su capacidad para aportar a la sociedad condenada? No, para nada, profe. Para nada. ¿Cómo puede el amor limitarlo a uno? Al contrario, el amor te expande. El amor te permite crecer. Bienvenido al amor y el respeto en todas sus formas. Toda mi vida he tenido que reivindicar la autenticidad de lo que yo soy. Y sentirme orgullosa de eso. Y sé que el resto de la sociedad va a decir, no, por aquí, por allá. Esto es lo que yo soy. Y yo soy una persona ética, correcta, amorosa, formada. Y eso es lo que vale. Todos somos iguales. Todas las formas de amor son formas de amor que deben ser respetadas. Con lo que tú eres, eso es carácter. Eso sí te forma el carácter.